Y volvemos una semana más al Rincón Verde de la mano de Javier Carela. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, como cada semana nos has traído aquí un compendio de cosas... Un batiburrillo, ¿eh? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como te he dicho, ahora mismo tengo unas cuantas cosas aquí, pero fundamentalmente de dos. Que son, a saber, el Día de los Boletes de Beceite, que ha sido este fin de semana, que es un día fabuloso. No me voy a perdonar no haber estado allí, porque no pude por cuestiones familiares. He ido varios años, incluso alguno muy interesante. Es un día que se pasa fenomenal. Que es para el que no haya tenido oportunidad, que no lo olvide el año que viene. Que suele ser siempre por estas fechas, a final de noviembre. Y tenemos allí, pues, una colección... Bueno, es un... Yo diría que tiene dos vertientes, ¿no? No voy a decir cuál es para mí la mejor. Pero una de ellas es la culinaria. Y eso siempre tiene mucho tirón. Como también sabe Javier Vilcher, nuestro buen colaborador. El tirón gastronómico de las setas es indudable. Y quizás por eso también, pues, el mundo de los hongos, del reino de los hongos, pues, tiene también tantísimo interés para todo el mundo. Y ahora en otoño, pues, todo el mundo anda loco comprándose libros de setas. Y es ahí, yendo al campo a buscar rebollones y boletos, ¿eh? O sea que el aspecto gastronómico es interesantísimo. Claro, como no lo vamos a obviar. Pero también hay un aspecto científico. Y en Becite, pues, en el día de los boletos se han sabido aunar, yo creo, las dos vertientes. Porque, desde luego, ninguna de las dos es despreciable. Y este año nos han agasajado nada menos que con 6.000 tapas preparados a base de setas. No son pocas. Buenísimo, no son pocas. Supongo que mi amiga María Ángeles y mi amigo Ramón, de la Fonda del Paz, voy a hacerles un poco de publicidad, que son muy amigos míos, que tienen ahí su hotel y su restaurante. Habrán preparado algo delicioso, como siempre, porque algún año ha sido espectacular lo que hemos comido ahí en su casa. Y ya te digo que yo lo he pasado muy bien otros años. Este año no he podido, pues, bueno, que me perdonen. Pero como otros años también ha habido un aspecto científico. Y allí han estado un par de amigos de la Sociedad Micológica César Augustana, de Zaragoza, Ángel Leiva. Y también Eduardo Fidalgo, que es de la Asociación Micológica y Botánica de Ghecho, en el País Vasco. Son grandísimos conocedores del mundo de las setas. Concretamente Eduardo Fidalgo también lo es de la botánica, que es mi pasión oculta, diría, o manifiesta. Y es espectacular lo que preparan todos los años. Porque el que tiene un poco de conocimiento de lo que es el mundo de las setas, digamos que el que se ha iniciado con más o menos éxito en la afición esta por la micología, vamos a hablarlo en plan científico, la micología es el estudio un poco más en serio de las setas, sabe de la dificultad de lo que hacen ellos allí. Otros años han presentado, este año no ha habido mucha suerte. No ha habido mucha suerte y aún así, tú date cuenta que me han presentado 140 variedades o tipos de setas distintas, recogidas todas por el entorno, que eso es una barbaridad. Además, cuidado, perfectamente identificadas y catalogadas en una exposición magnífica. Otros años han presentado más de 200, algunas rarezas realmente muy importantes. Eduardo Fidalgo en alguna ocasión se ha adignado en ir a por el Pirineo o de camino hacia Beceite, se ha parado en alguna zona que él conoce y ha traído muchísimas especies. Y más de 200 tipos de setas distintas catalogadas, pues que son muchísimas setas y esto es muy, pero que muy difícil porque el mundo de la micología de los hongos y de las setas es muy complejo, muy complicado. De hecho, pues bueno, está bien coger setas, pero hay que conocerlas siempre de la mano de algún buen entendido para evitar accidentes, porque todo el mundo pues tenemos la cabeza de determinados accidentes. Es un mundo pues que sí, que tiene su interés, pero también hay que hablar del aspecto un poco peligroso de confundir las setas, de ir a lo loco, ¿no? Y en cuanto lo conoces un poquito, pues bueno, es quizás todavía más prudente, ¿no? Para eso, si quieres, podemos incluso nombrar algún libro, se me viene a la cabeza tres muy interesantes. Uno sería Setas para todos de Fernando Palazón, que era un micólogo de la Sociedad de la Augusta, también ya falleció, pero hizo un libro magnífico de Setas para todos con un montón de fotografías. Otro sería el manual para buscar setas de Mariano García Rollán, que es un botánico también muy importante a nivel nacional y es un libro científico de muy alto nivel, muy buen libro de setas también. Y otro sería el Bolet del Sport, que es un libro editado por una resancha, bueno, una agrupación científica de la zona de Tortosa y que es un compendio completísimo de setas de los puertos de Beceite, precisamente donde este fin de semana ha sido el Día de los Bolets en Beceite y que es un trabajo magnífico también acerca de las setas de nuestro entorno más cercano como son los puertos de Beceite, ¿no? Todo ello para conocer qué es lo que se puede coger y qué es lo que no se debe. Pero también tiene el interés, yo insisto, micológico y científico de disfrutar con el conocimiento de nuestro entorno, de la naturaleza y de la pasión por todo lo que ello conlleva, ¿no? También hubo una charla muy interesante el domingo a cargo de María Luisa Díez Casado, cocina y conservación de setas. Bueno, es una preparación muy completa y digamos que espectacular, ¿no? Y he traído, pensando en eso, esta mañana me he dado una vuelta por la chopera que tengo debajo de Agrojardín, debajo de mi negocio, que estamos al lado del río. ¿Qué nos has traído? ¿Qué está aquí encima de la mesa? Bueno, yo iba por ellas ya. Y no voy a decir el sitio concreto, pero bueno, en todas las vegas del río Guadalope y del Martín. No querías desvelar el lugar. Donde hay chopos y álamos y algún olmo y a veces incluso en la base de algún latonero, pues salen las setas del chopo, que son buenísimas, es una de mis favoritas. He traído aquí una cesta para que podamos un poco contemplarlas y ver, porque es una seta deliciosa. Toma, coge una así. Esta es muy joven. Las setas de la agrocibe a heguerita, que es el nombre científico de la seta del chopo, cuando son jovencitas son unas sillas redondeadas por encima de ahí con un marroncito. Después el sombrero se les va aplanando y se hace más blanquito. Y después, curiosamente, cuando se hace más viejo, pasa a marrón y negro otra vez. Y es una seta buenísima. Se puede preparar de muchas maneras. Yo soy muy sencillo para preparar esta seta, simplemente con un poquito de ajo, aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón y las setas troceadas así. Y no hace falta más. Son exquisitas las setas de chopo y es una de mis favoritas, ¿no? Bueno, pues brevemente comentanos qué es lo que nos has traído aquí, que está ocupando gran parte de la mesa. Como me he ido a buscar la seta de chopo, pero bueno, me he tropezado con otra gran seta de nuestros sotos, que es un hongo yesquero, Fomes fomentarius, que es una seta que se alimenta de chopos y de álamos y de frondosas en un estado ya un poquito decrépito. En ellas, pues es como se le conoce como hongo yesquero o también como casco de caballo. Si alguna vez vemos como una especie... Es pesada. Es pesada porque ahora mismo, después de las últimas lluvias, pues está hinchada de humedad, está muy cargada de agua. Y además aprovecha estas humedades para crecer, evidentemente, un poquito hacia los lados. Este ejemplar que he traído es magníficos, ya mide casi 40 centímetros, es un gran ejemplar. Están pegados o adosados a los troncos de los árboles y son como una especie de medio sombrero o de oreja adosada al tronco, a los troncos un poquito estropeados ya. El nombre de casco de caballo, que es un nombre vulgar, se le da... está muy bien. Y una curiosidad muy importante, se llama hongo yesquero porque la yesca antes era una manera de... cuando este hongo yesquero está seco, de prender fácilmente con una chispa para después, soplando, hacer fuego. Y también tiene la particularidad de que una vez ha prendido la brasa, en esta seta se mantiene durante muchísimas horas, en una combustión muy lenta y muy despacito. Entonces, simplemente es buena para mantener la lumbre. Bueno, Javier, pues nos hemos quedado sin tiempo, como cada semana. Muy bien. Y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Alicia. Buenos días.